Después de ver la clase actor jugador, es evidente que nos queda por explicar el funcionamiento del método act. Lo que voy a hacer es instanciar, bueno, crear una nueva clase, más bien de un nuevo tipo de actor, en este caso actor pinchos, para representar mis pinchos, que no es muy complicado de hacer, es exactamente igual, el stencil actor. Lo que pasa es que en este caso, como recordáis, cuando se introduje a pinchos, esta es la textura que utilicé para meter como excusa el hablar de los texturrayons. Evidentemente a actor pinchos va a necesitar que le pasemos no una textura como parámetro, sino una texturrayon, para que sepa un poco dónde están los límites de la textura que debe utilizar para dibujar. Simplemente aquí es lo mismo, actor pinchos, y le paso como parámetro esos pinchos, y le digo dis.pinchos es pinchos, y al igual que antes, yo lo que hago es decirle batch.drove.pinchos.getx.gety. Y en este caso, instanciarlo es igual de sencillo, yo lo que empiezo es hacer una textura pinchos, y aquí digo, a ver, textura pinchos es nueva textura de pinchos.png. Y en este caso, tengo que no solamente ocuparme de mi textura, sino de mi texturrayon, por ejemplo, texturrayon, región pinchos. ¿Veis? Empezáis a entender un poco por qué es necesario organizar mejor el código con un asset manager, porque empezad a ver cómo se está quedando esto. Región pinchos va a ser una nueva región de texturas, te habíamos dicho que era de textura pinchos, y si no recuerdo mal, los números deberían ser 0, 64, 128, 64, de memoria más o menos lo estoy diciendo. Ahora lo que hago es instanciar mi actor pinchos, y pinchos es nuevo actor pinchos, dirección pinchos, y con esto ya lo tengo cargado. Simplemente state.hazactor pinchos, y lo voy a colocar en primer lugar en la posición 400, 100, realmente lo que quiero es explicaros cómo funciona el método haz, así que con que aparezca en la parte derecha me conformo. Vamos a ver dónde aparece esto realmente, porque francamente no sé. Vale, muy bien. muy inteligente por mi parte olvidar llamar a la variable correcta, pero bueno, lo importante es que lo vamos a ver en la parte derecha de la pantalla. ¿A dónde quiero llegar con esto? A mí me interesa que mis pinchos avancen hacia la izquierda hasta golpear a mi jugador. Y para ello lo que voy a hacer es utilizar el método act para hacer que mi pincho tenga un movimiento constante hacia la izquierda. Y para ello es necesario utilizar la variable delta. ¿Por qué? Pues porque alguno dirá, a ver, yo aquí te digo en act, ¿tú quieres moverlo hacia la izquierda? Pues esto es muy sencillo. Primero yo miro dónde están ahora mismo mis pinchos, y ahora le digo a mi actor que se reajuste en x menos… vamos a hacer que desplaces a 10 píxeles. Esto es un grave error, ¿vale? No hagáis esto. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar esto se va a hacer 60 veces por segundo, por lo que va a ir muy rápido. ¿Veis? Demasiado rápido para mi gusto. Y en segundo lugar porque si nuestro juego empieza a fluctuar, imaginaos que de repente el móvil empieza a hacer no sé qué cosa de fondo y baja los fotogramas por segundo o ocurre cualquier problema, como va a bajar la velocidad a la que se llama el método act porque baja el número de veces que se puede llamar en un segundo, el objeto, los pinchos, quiero decir, van a acelerar, van a frenar, va a producir un efecto un poco desagradable. En su lugar lo que se hace es una especie de movimiento de velocidad uniforme, aprovechándose que tenemos aquí el parámetro delta. Para ello tengo aquí el sketch abierto, porque lo que os voy a enseñar es más o menos que es lo que quiero conseguir. Partimos de la siguiente base. Yo tengo una pantalla que vamos a simular que es este recuadro blanco por simplificar un poco las cosas, que ocupa pongamos 640 de ancho más o menos, ¿vale? Y tengo aquí mis pinchos y tengo aquí mi personaje. Y vamos a suponer que el personaje tiene hacia la derecha una distancia de 600 píxeles. Bueno, 600 píxeles me parece un poco excesivo. Así que lo que vamos a hacer es reducir esto a 500, ¿vale? Es decir, que los pinchos avanzan 500 píxeles hacia la izquierda y golpean a mi jugador. Lo que quiero es darle al jugador un tiempo de a lo mejor dos segundos. Tampoco quiero ponerlo muy difícil, pero tampoco quiero hacer esto lo más fácil del mundo. Entonces mi intención es que mi clase pinchos recorra en dos segundos una distancia de 500 píxeles. Si hacemos el cálculo, y esto es una regla de tres, la conclusión es que mi objeto tiene que desplazarse a una velocidad de menos 250 píxeles en la dirección X. Es decir, que cada segundo su posición X tiene que decrementarse en 250 píxeles. El único problema es que nosotros no sabemos cuánto pasa un segundo. Lo único que sabemos es que cada 0,01 o 0,02 segundos se va a invocar al método ACT y nos va a decir cuántos segundos han pasado desde la última vez que se llamó ACT. Y este es un valor muy pequeño, decimal, como ya os he dicho. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir esto básicamente en paquetitos más pequeños y hacer como una especie de regla de tres. Si en un segundo avanzas 250 píxeles a la izquierda, en 0,01 segundos avanzas X. Si hacemos un poco la cuenta matemática, lo que básicamente esto quiere decir es que lo que tenemos que hacer aquí es calcular la velocidad de forma lineal multiplicando delta por la velocidad que queremos que se desplace en segundos. Por ejemplo, si queremos que un personaje de estos se desplace hacia la izquierda a menos 250 píxeles por segundo, lo que tenemos que hacer es multiplicar menos 250 por delta y de este modo obtendremos cuánto se tiene que desplazar en este pequeño paquetito de un par de milisegundos que nos ha sido concebido. Por ejemplo, yo le digo que me haga setx como get x menos 250 por delta. De este modo, si ha pasado 0,01 segundos se va a desplazar apenas 2,5 píxeles, si he hecho bien las cuentas, claro, sí. Si el juego va más lento y tarda 40 milisegundos, pues va a tardar… bueno, multiplicadlo, pero va a quedar un valor muy pequeño, y de este modo, a base de incrementos muy pequeños en cuanto a lo que vale X, obtenemos un movimiento que es mucho más fiable. Si yo ahora lo coloco en la posición 500, debería tener más o menos unos 2 segundos de tiempo hasta que desaparezca por la parte izquierda de la pantalla. Tal que así. Realmente a lo mejor me he pasado un poco de tiempo porque lo noto muy lento. Lo importante es que, como habéis visto, en este caso tenemos un problema un poco grave, y es que si repito la animación, el personaje no se inmuta ante la existencia de los pinchos. Necesitamos introducir colisiones para que detecte que ha habido una colisión.